Cuéntame, 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 cuéntame. No te esperaba. Ay, mi Frida, pobrecita, qué Frida. Que la detienen. Ayer dimos aquí un en vivo, chicos, en donde a Frida la detienen en Miami el domingo por la noche. ¿Por qué? Porque al parecer cometió disturbios en un lugar público. Y además, al momento de arrestarla, aplicó resistencia, ¿no? Entonces, que no quería que se la llevara. Estamos viendo la foto que, de hecho, el color del pelo y la ropa son acordes a las historias que surgía por la tarde de este domingo. Entonces, o sea, sí es verdad. Sí, sí fue esto el domingo. La cosa aquí es que Frida tuvo que pagar una multa de 500 dólares por un cargo y de mil de otros, a casi 30 mil pesos. Y como no había quien los pagara, pues pobrecita tardó mucho en estar ahí, en salir de ahí. Entonces, este... Qué lamentable, porque yo antes de decir ya, ay, ya ven, que es bien conflictiva, yo repito, todo lo que vivió la ha llevado a este punto, ¿no? O sea, sinceramente, para siendo muy sinceros, todo lo que vivió la llevó a este punto. Si tiene un carácter complicado, inestable, voluble, pues todo es consecuencia de lo que vivió, ¿no? Que había estado ya muy calladita, ya no supimos si sigue con la demanda del abuelo, ¿no? Pero bueno, hasta que es yo esta noticia. Ya la captaron, ya tenemos el video cuando sale de prisión, dando algunas declaraciones. Vamos a escucharla y ahorita comentamos. La verdad, la verdad. Bueno, así fue un simple, literal, la manager de joya no le cae bien. Me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo, mía. A ver, señor, ¿no? Eso. ¿Ve cómo me agarra? Eso no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en joya, y dijeron que era porque yo me había robado un agua. Ah, sí. No me lo hizo. Bueno, ella narra que tuvo como ahí un altercado con la manager y que, como acá dice, los humos se caldearon un poco y que pues que la sacaron y que ella pues resistió y que la sacaron muy feo, enseñó por ahí unas heridas. Yo no estuve ahí, ¿no? Esa es la versión de Frida. La cosa aquí es que algo que dolió muchísimo es ver cómo pues la familia no estuvo ahí. La familia, perdón, esto es un abandono. O sea, Alejandra, no entiendo, sinceramente, por todo lo que, mira, por todo lo que ha pasado, sí, estoy de acuerdo, pero aquí la madura debe ser Alejandra. Y si está viendo que la muchacha, este, no, tiene, está teniendo un problema legal, ¿cómo no ir a pagar mínimo? O sea, no sé, porque hay gente que puede decir, ay, ya está grande, que haga lo que quiera. Es su culpa. Sí, ya Frida tiene casi 30 años. Pero es que realmente por lo que hemos conocido de un trasfondo en donde vemos que ella denuncia y todo indica que así fue verdad lo que le hace el abuelo Enrique Guzmán. Frida, Alejandra, en vez de apoyarla a ella, apoyó a su padre. Ahí vemos, porque entendemos el comportamiento de Frida Sofía. Sinceramente, qué lastimoso saber que estás en prisión y que no hay quien te pueda ir a ayudar. Al final del día, la también, ¿dónde estaba Pablo Moquezuma? Quien ahora supuestamente está muy pegado y todo. Pues, ¿qué onda, no? O sea, porque yo no vine al papá, no vine a Beatriz Pasquel. Desconozco, a lo mejor no pueden, también lo del COVID, no hay días que están, o sea, pero qué feo es no contar con, aparte, pues, de que hay poder ahí, dinero, lo hay, o sea, o sea, para ellos es más accesible el poder ayudarla. Y pues no lo hacen. Eso a mí se me hace bien lamentable, querido público, la verdad, el hecho de que a Frida pues esté solita, el hecho de que no pueda contar con nadie, aunque puedan decir, ay, pues, es culpa de ella también por su conducta. Híjole, chicos, pero la conducta está, o sea, entendemos por qué es así su conducta. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo, no crean, yo pido por Frida, se los juro que, que, pues, tan jovencita, tan guapa, con una vida por delante, pues, no se merece ser tan infeliz, y esta infelicidad es causada por gente que debió de amarla, de cuidarla, de protegerla, e hicieron todo lo contrario, se los juro, y ustedes saben que yo al principio, yo tenía miedo, decía, pues, es que esta niña, ay, exagera, es una payasa dramática, ¿cuál es lo que yo decía al principio? Sí. Pero conforme fui estudiando y analizando el caso, y viendo las reacciones y las actitudes de cada uno de los implicados, la verdad es que sí, le voy más a que Frida es una víctima. Sinceramente, en este caso, vivió cosas terribles, y luego vimos cómo don Enrique Guzmán, que dijo en una entrevista, cuando se le murió esa hermanita Frida, que sufrió mucho por este golpe, pues karma, desde ahí yo dije, ah, ese señor sí es malo. Yo dije, desde ese comentario, yo dije, ah, ese señor sí es malo. No, no, ese comentario no lo haces, o sea, no le dices a alguien, ja, se te murió alguien por, alguien que quieres mucho por karma, no se lo hace, sinceramente, no sé qué piensan ustedes que yo. Mira, dice Hortel y Salia, tengo tres hijos de 30 a 35, si pasa lo de, lo que vivió Frida, como, si pasara, yo brinco como Leona, pero si la detienen por una pelea, que se rasque por sus uñas, educar, no consentir. Bueno, esa es la opinión de, Lore, Gementia, ay, Mitch, deja de defender a Frida, ya está bastante grandecita, ya ha llevado una vida descarriada. Elena, si Frida tiene ese tipo de problemas, es por todo lo que se, por todo lo que se metía a su mamá, eso afecta a los bebés, antes de nacer, y aparte, todo lo que pasó después, totalmente de acuerdo. Hermática, ah, no, el Guzmán, si es mala persona, definitivo. Verónica Hernández, Mitch, estoy un poco de, de acuerdo contigo, pero ya no es una niña, tiene que saber, qué acciones tienen consecuencias, ella tiene que saber, cómo hacer, no, totalmente de acuerdo, y, pero yo la verdad es que, pues no sé, igual y si, estoy siendo muy corazón de pollo, pero, pues yo si me entero una historia, como la de Frida, híjole, me da mucha cosita, pero todos los comentarios, son bienvenidos. M Barrio, Frida no es responsabilidad de nadie, ella es una mujer hecha y derecha, de 30 años. Mira, Sofía Castillo dice, yo tampoco entiendo a Alejandra Guzmán, es una vergüenza, como mamá, ella siempre dice, que le dio todo lo material, eso no lo es todo, pero ella con eso se escuda. Nilu Valfer, yo pienso que, bueno, tampoco puede toda su vida, culpar a lo que pasa, y hace porque sufrió de niña, ella debe tomar su vida, y hacer las cosas bien. Mirna y Liana Morales Molina, por favor, dejan de fomentar, el tratarla como una niña, no puede toda su vida estar victimizándose, que están en sus heridas emocionalmente. No, pues sí, claro, que hay opiniones muy encontradas, y sin duda alguna, pues la verdad es que, eso sí es cierto, Frida, pues sí, pobre lo que pasó, pero pues también tiene que agarrar la onda, porque si no, siempre se va a encontrar, con este tipo de cosas, y va a tenerse, que me tener en problemas, y ya por ella, por supervivencia de ella, tiene que, este, empezar a, a sanar, arreglar su vida, porque si no, ay chicos, va a estar bien complicado. Ay, mi chico, la verdad es que este programa, sí ha sido como bien, bien fuerte, y la verdad es que sí ha sido, pues muy complicado, ese tema de Frida, vamos a ver qué, qué pasa, pero bueno, aquí estaremos saltando con mi chismecito, en donde, bueno, pues sí, desgraciadamente, pues le dieron duro, arreglar su vida con este arresto, y afortunadamente, pues ya salió, y ojalá y ella, tome una terapia por su bien, ¿no? Queda, chau, 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 Gracias por ver el video.